Hola, quiero darle la bienvenida a este curso taller sobre la creación de cursos en línea Naturalmente para un curso de esta naturaleza vamos a crear un curso en línea Y pues para ser efectivo, pues naturalmente un curso de esta naturaleza no debe ser presencial Así que será a distancia, así tendrán la oportunidad de ser estudiantes a distancia Mientras son creadores de cursos a distancia Habrán tareas semanales, tendrán todas las instrucciones para la creación y la entrega de estas tareas Siempre habrá oportunidades de retroalimentación para aclarar dudas de toda la tarea Nos vamos a mantener en comunicación por Facebook, por correo electrónico, videoconferencias, hay foros de discusión También pueden enviarme mensajes de texto o llamarme en cualquier momento Le voy a dar mi número de teléfono por Facebook Así que para empezar voy a pedir que vayan a Facebook y vayan a nuestro grupo UPR6650 Así que espero que disfruten el curso conmigo como yo espero disfrutarlo con ustedes Gracias